Muchos hermanos no van, ya no van a la iglesia Dicen que con una semana, que no vaya y no se van a perder Yo quiero decirte hermano, que nuestra vida es así Que si la sacas del fuego, estoy seguro perder el calor Es que no dejando, de congregarnos Como algunos, tienen por costumbre Sino entrenando y exhortándonos Cuando mires que aquel día se acerca ya Cuando mires que aquel día se acerca ya Vámonos pa' la iglesia, siervos Alabemos al Señor, el Rey de nuestra vida Vamos, dejemos la dureza, dejemos los problemas Vamos, vamos, vamos Hay unos hermanos que dicen, que es necesario y todos los días Porque es una religión, y eso no debe de ser así Otros hermanos que dicen, yo solo me congrego el domingo Porque ese es el día que Dios, ha dejado para adorar Es que no dejando, de congregarse Como algunos, tienen por costumbre Si no entretanto, y exhortándonos Cuando mires que aquel día se acerca ya Cuando mires que aquel día se acerca ya Cuando mires que aquel día se acerca ya Vámonos pa' la iglesia, hermano Alabemos al Rey No te rindas en el camino, no te rindas Aunque todo sea muy difícil Aunque todo vaya en contra de ti Aunque todo vaya en contra de ti Aunque todo vaya en contra de ti No te rindas No te rindas en el camino, no te rindas Aunque todos te hayan abandonado Aunque te hayan abandonado Aunque todos te hayan abandonado Y él prometió que nunca te dejado No te rindas en el camino, no te rindas Si de adelante No te rindas en el camino, no te rindas No te rindas en el camino, no te rindas No te rindas en el camino, no te rindas en el camino, no te rindas Si de adelante no te rindas en el camino, 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 no te ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Soy preso de ti, soy preso de ti Me siento cada día cautivo a tu voluntad Soy preso de ti, soy preso de ti Prefiero vivir cada día pegado hacia ti Soy preso de ti, soy preso de ti Soy preso de ti, soy preso de ti Soy preso de ti Soy preso de ti Soy preso de ti, soy preso de ti Soy preso de ti, soy preso de ti Diles que yo hago nuevas todas las cosas Diles que fuera de mi, nada puede suceder Diles que en mi nombre está la fuerza y el poder Resucitaré Resucitaré todo lo que estaba muerto Resucitaré todo lo que habías perdido Y sabrás que yo soy el Señor El gran Dios soy Cuando sientes que lo exigen Pero termina en tu vida Pero termina en tu vida es cuando el sonido de Dios entra en ti Y te levantarás Resucitaré todo lo que estaba muerto Resucitaré todo lo que estaba muerto Y sabrás que yo soy el Señor El gran Dios soy el Señor El gran Dios soy el Señor Y sabrás que yo soy el Señor El gran Dios 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 Gran Dios soy el Señor El gran Dios soy el Señor guardado mi depósito, que el Señor hoy me dará, por haber sido fiel, sus promesas que ella tiene para mí, mi deseo repartir, y de estar con Jesucristo allí en el cielo, en cual estoy seguro que, será mucho mejor, estar con los redimidos allá. Pelearé, pelearé, pelearé en batalla, lucharé, lucharé, hasta llegar, pelearé, pelearé, pelearé en batalla, lucharé, lucharé, hasta llegar, por lo cual estamos seguros, que ni la muerte ni la vida, no podrá separar de ti. Gracias Dios, por esa promesa, que te nos ha dado Señor, ayúdame Dios, te damos gracia, muchas gracias Señor. Sabemos que si vivimos, sabemos que para Él vivimos, sabemos que si morimos, para Él vivimos, y en lo alto, ni en lo profundo, no podrá separar de ti, gracias te damos Señor. Pelearé, pelearé, pelearé en batalla, lucharé, lucharé, hasta llegar, por lo cual estamos seguros, que ni la muerte ni la vida, nos podrá separar de ti, lucharé. Pelearé, 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 pelearé. Pelearé, pelearé. La vida, pelearé. Quita de mí Las cosas que a ti no te agradan Quita de mí Las cosas que a diario perturban mis sentimientos Yo quiero ser así como tú Yo quiero ser, yo quiero ser así como tú Yo quiero ser, yo quiero ser así como tú Aunque sé que no es nada fácil Estando aquí siempre vamos a fallar Quita de mí El mal sentimiento, las malas ideas Quita de mí Quita de mí Que yo no quiero fallarte Yo quiero servirte en santidad Quita de mí El ser orgulloso, el ser malicioso Quita de mí Quita de mí Aunque sé Que no es nada fácil Que no es nada fácil Quita de mí Quita de mí Que yo no quiero fallarte Yo quiero servirte en santidad Quita de mí El ser orgulloso, el ser malicioso Quita de mí 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 Gracias a Jesús Reconocimos Que eres fiel Sí Siediento estuve En el desierto En el desierto Qué triste fue el proceso Que viví Que viví Que viví Qué triste fue Aquella soledad Aquella soledad Aquella soledad Porque cuando se terminan mis fuerzas Allí comienzas tú Actuar en mí Actuar en mí Dios Te sustentará Te sustentará Como sustentó a Moisés Debajo de sus alas Seguro Estoy en el desierto Dios Dios hará Uno hace en el desierto Uno hace en el desierto Debajo de sus alas Debajo de sus alas Seguro Estás En ti En ti Debajo de sus alas Debajo de sus alas Aquella soledad Aquella gente Fue testigo Lo que sufrió El Señor Jesús Cuando olvidó derramar Su sangre Por el pecado Fueron sus lágrimas Fueron lágrimas de soledad Pero lágrimas de sufrimiento Pero todo lo hizo por amor Y él lloró por ti, pecador Aunque no era el precio que él tenía que pagar Ahora dime quién ha creído En el anuncio del Señor Y sobre quién se manifestó El brazo del Señor Ciertamente él llevó Todo a nuestro enfermedad Y nosotros le tuvimos Por herido de Dios Fueron sus lágrimas Fueron lágrimas de soledad Fueron lágrimas de sufrimiento Pero todo lo hizo por amor Pero todo lo hizo por amor Y él lloró Por ti, pecador Aunque no era el precio que él tenía que pagar Aunque no era el precio que él tenía que pagar Fueron lágrimas de soledad 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 Que Cristo lo vino al mundo para condenar al mundo Si no quise a salvo por él, él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Tú, por tu gran voluntad Tú, por tu gran voluntad Te condenas a ti mismo por no querer aceptar a Cristo Solo por el orgullo de tu corazón Te condenas a ti mismo por no querer aceptar a Cristo Solo por el orgullo de tu corazón Pero su palabra dice que Cristo lo vino al mundo Para condenar al mundo Si no quise a salvo por él Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido ¡Suscríbete! Todo por ti, porque te amo mi Dios Todo por amor, porque te quiero servir Y he aprendido a sobrevivir La abundancia y la escasez Ha puesto una carga apresada en mí Eso siento que no puedo más Pero recuerdo lo que tú has hecho en mí Nada de este mundo a mí Me interesa ya Este mundo todo he perdido Todo lo he dado por ti, porque te quiero servir Servir a ti Sé que mi vida te pertenece, Señor Todo mi ser Mi vida, mi familia, es tuya, Señor Y he aprendido a sobrevivir La abundancia y la escasez Ha puesto una carga apresada en mí A eso siento que no puedo más Pero recuerdo lo que tú has hecho en mí Nada de este mundo a mí me interesa ya Este mundo todo he perdido Este mundo todo he perdido Todo lo he dado por ti, porque te quiero servir 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 a ti Servir a ti Nada de este mundo a mí me interesa ya Este mundo todo he perdido Todo lo he dado por ti, porque te quiero servir Servir a ti Solamente a ti Solamente a ti Solamente a ti A él, tú le prometiste que llegarías hasta el final Hoy, tú ya te has ido y no has podido regresar No, 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 no sé cuál fue el motivo Lo que te hizo, ¿sabes? Volver atrás Si juntos estábamos en la iglesia Y le cantábamos himnos a nuestro Señor Yo recuerdo cuando tú me decías Que llegarías a la vena final Esas son cosas que nunca podrás olvidar La llevarás contigo La llevarás contigo Y eso te hará regresar Regresa Jesús, aquí te espera Aleluya Y nunca es tarde para volver a empezar Porque Cristo te espera Con los brazos abiertos Porque Cristo te espera Porque Cristo te espera Con los brazos abiertos El éxito de un hombre no consiste De cuántas veces te tengas que caer Sino de cuántas veces te tienes que levantar Quizás has pasado momentos tristes Apartado de Jesús Pero quiero decirte que la mano de Jesús Está sobre ti en esta hora Para salvarte, para cambiarte Y hacerte una persona diferente Levántate en el nombre de Jesús Yo recuerdo cuando tú me decías Que llegarías a la vena final Esas son cosas que nunca podrás olvidar La llevarás contigo La llevarás contigo Y eso te hará regresar Regresa Jesús Regresa Jesús, aquí te espera Aleluya Y nunca es tarde para volver a empezar Porque Cristo te espera Con los brazos abiertos Porque Cristo te espera Porque Cristo te espera Con los brazos abiertos Con los brazos abiertos Que lalesia实a está wied Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle del dolor Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi, te vi llorar Pidiéndole a Dios tu milagro Y tú, llorando tu soledad Llorando en tu soledad En tu vivir No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Y has tenido que llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Sé que es muy triste la situación En que quizás tú has vivido Pero hay un Dios que ha prometido estar con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Quizás has querido un desprecio Quizás muchos te han criticado Quizás has estado al borde de la muerte Pero Dios, Dios está, está contigo hermano No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Aunque ha sido duro el camino Y has tenido que llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Sos mínt generally sin antes hole,ooo, boca af Recuerda Y la upload Y la voz Y la voz Un Blackjack Y la voz Y la voz Con glorию O Y la voz Mira, señor, tu iglesia, cómo se va Muchos viven haciendo su propia voluntad Poco es aquel que se somete a lo que dices tú No los consumas, señor, por su maldad Dale a tu pueblo también otra oportunidad Para que también tu pueblo se pueda arrepentir Muchos viven con pleito, otros viven en la maldad Otros ya no quieren ni continuar Ya no es tiempo de vivir de ilusión ni de emoción Es tiempo que tú vivas ya la realidad Ya no es tiempo de vivir de ilusión ni en religión Es tiempo que tú vivas ya la realidad ¡Suscríbete al canal! No basta con decir Voy a la iglesia Sino que tenemos que andar en santidad Muchos estamos llenos del conocimiento Pero poco tratamos de practicar Muchos se han hecho dueños de las iglesias Ya no es tiempo de la iglesia Ya no es tiempo de vivir de ilusión ni de emoción Es tiempo que tú vivas ya la realidad Ya no es tiempo de vivir de ilusión ni en religión Es tiempo que tú vivas ya la realidad Es tiempo que tú vivas ya la realidad Sé que era infácil vivir la realidad Ahora que vives tan lejos de tu familia Cuando tenías dinero todo iba bien Tenías amigos, mujeres y no tienes nada Sé que no es fácil la vida cuando te vas Cuando no está Jesucristo en tu decisión Cuando no tomas en cuenta a nuestro Señor Todo en la vida seguro te va a salir mal Vuelve por favor, vuelve a tu hogar Haremos fiesta, haremos fiesta Por tu regreso Yo sé que has estado muy triste y lleno de dolor Vuelve a tu hogar 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 Aún tú puedes cambiar Porque viviendo podemos recapacitar Hoy es el día en que tú puedes empezar Y mi Jesús, mi hermano, te quiere ayudar Vuelve, por favor, vuelve a tu hogar Vuelve, por favor, vuelve a tu hogar Haremos fiesta, haremos fiesta Por tu regreso Yo sé que has estado muy triste y el órgano Vuelve Vuelve Yo no entiendo por qué Porque quiere volver A ese mundo en que Donde estuvimos ayer Me dices que te vas Que ya no quieres continuar Ese cristiano es muy duro Y que es mejor renunciar Y si te vas Fuera de Cristo No hallarás la paz Porque solo en él Encontramos felicidad Porque fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás No hallarás la paz Y si te vas Y si te vas Fuera de Cristo De felicidad Y si te vas Y si te vas Y si te vas Fuera de Cristo No hallarás la paz Porque solo en él Porque solo en él Ejó tramo felicidad Porque fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás Porque fuera de Cristo Porque fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás Oh Dios ¿Qué podría ser yo sin ti? Me ahogaría De un mundo de soledad Yo no me puedo negar A ti Señor Porque tú eres todo Lo que tengo en mi vida Si yo me fuera de ti ¿A dónde iré? Si no tengo a nadie En este mundo Señor Si me faltaras tú En este mundo Me faltaría la vida Me ahogaría En un mundo de soledad Pero ¿Quién tengo en el mundo? Solo a ti Y fuera de ti Y yo no deseo nada Si me faltas tú Señor Me faltaría la vida Porque a tiempo te conocí Porque a tiempo llegaste a mí Yo me encontraba perdido Y tú veniste a mí En este mundo de soledad Y tú veniste a mí Y tú veniste a mí Pero quien tengo en el mundo solo a ti, y fuera de ti yo no deseo nada Si me faltas tu señor me faltaría la vida, porque a tiempo te conocí, porque a tiempo veniste a mi Yo me encontraba perdido y tu veniste a mi Porque a tiempo te conocí, porque a tiempo veniste a mi Yo me encontraba perdido y tu veniste a mi Yo me encontraba perdido y tu veniste a mi Yo me encontraba perdido y tu veniste a mi Cuando solo yo me encuentre por la tira, que no tenga salida Yo le pido señor por favor no me abandones Acompáñame señor en el camino, nunca me dejes solo Porque si tu no vas conmigo en el camino, que será de mi Acompáñame señor en el camino, que será de mi Acompáñame señor en el camino, acompáñame, nunca me dejes solo Cuando la soledad venga a mi vida, acompáñame Acompáñame señor en el camino, acompáñame, nunca me dejes solo Cuando una soledad venga a mi vida, acompáñame Acompáñame señor en el camino, acompáñame, nunca me dejes solo Cuando una soledad venga a mi vida, acompáñame Cuando una soledad venga a mi vida, acompáñame Acompáñame, acompáñame Acompáñame, acompáñame, acompáñame Acompáñame, acompáñame, acompáñame Acompáñame señor en el camino, acompáñame, nunca me dejes solo Cuando una soledad venga a mi vida, acompáñame Acompáñame, acompáñame Señor en el camino Acompáñame, nunca me dejes solo Cuando la soledad venga a mi vida, acompáñame Acompáñame, acompáñame Acompáñame, acompáñame Señor, aquí estoy otra vez, pidiéndote verdad Señor, aquí estoy otra vez, pidiéndote verdad Yo sé que nada bueno tengo en mí, nada bueno Por eso aquí estoy, por eso aquí estoy Ante tu altar Por eso aquí estoy, por eso aquí estoy Ante tu altar Acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino Acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino Contigo, yo quiero estar Acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino Contigo, yo quiero estar ¡Gracias! ¡Gracias! Señor, aquí estoy otra vez, pidiéndote verdad Señor, aquí estoy otra vez, pidiéndote verdad Yo sé que nada bueno tengo en mí, nada bueno Por eso aquí estoy, por eso aquí estoy Ante tu altar Por eso aquí estoy, por eso aquí estoy Ante tu altar Acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino Acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino Contigo, yo quiero estar Acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino Acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino Contigo, yo quiero estar Acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino No me abandones, no, no me abandones, no Contigo, yo quiero estar Acuérdate, acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino Acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino Contigo, yo quiero estar Contigo, yo quiero estar Contigo, yo quiero estar He visto su misericordia tocándome Ciertamente el bien y la misericordia del Señor Me seguirán todos los días de mi vida He visto la mano de Dios obrando en mí He visto su misericordia tocándome Ciertamente el bien y la misericordia del Señor Me seguirán todos los días de mi vida Porque Dios está obrando en mí Porque Dios está obrando en mi Porque Dios está obrando a mi favor Los procesos que vienen a tu vida Los procesos que vienen a tu vida Solo provocan que el propósito de Dios se complejice Porque Dios está obrando en mí Porque Dios está obrando a mi favor Porque Dios está obrando en mí Porque Dios está obrando a mi favor Los procesos que vienen a tu vida Los procesos que vienen a tu vida Solo provocan que el propósito de Dios se complejice Los procesos que vienen a tu vida Solo provocan que el propósito de Dios se complejice ¡Suscríbete al canal! Mucha gente busca la felicidad Y en este mundo Pero no la pueden encontrar Porque todo lo que el mundo ofrece Todo es paridad Todo lo anda buscando en el alcohol Y en una forma de aliviar sus peras Pero cuando todo ya ha pasado Su vida ha descubrido ya La felicidad Nos da el placer La felicidad Se encuentra en Jesús Si tú lo buscas Mi querido amigo Tú la encontrarás Otros tratan de cambiar de país Tratando de buscar felicidad Porque dicen que teniendo Porque dicen que teniendo todo Y teniendo aún más dinero Sería mejor Otros dejan también su hogar Tratando de buscar felicidad Pero cuando viene a darse cuenta Su vida ha destruido ya La felicidad Nos da el placer La felicidad Se encuentra en Jesús Si tú lo buscas Si tú lo buscas Mi querido amigo Tú me encontrarás Mi querido amigo Su vida La cuestión no está tu pensar Siendo como vamos a terminar Muchos comienzan la carrera y le olvidan Pero cuando vienen las pruebas le dan las espaldas a Dios El labrador para participar Tiene que trabajar primero Porque aquel que pone la mano en el lago Y voltea a ver atrás de saco para el reino Muchos quieren el triunfo Pero no quieren luchar Muchos quieren victoria Pero no quieren soportar Si quieres llegar Tienes mi hermano De aprender a luchar El labrador para participar Tiene que trabajar primero Porque aquel que pone la mano en el lago Y voltea a ver atrás de saco para el reino Muchos quieren el triunfo Pero no quieren luchar Muchos quieren victoria Pero no quieren soportar Si quieres llegar Tienes mi hermano De aprender a luchar Tienes mi hermano Mandaba yo por este mundo No tenía tan siquiera a donde ir Mandaba por este mundo tan improbable De repente Cristo me dio su mano y me libertó De repente Cristo me dio su mano y me libertó Amor como el tuyo Amor como el tuyo No había tenido nunca en mi vida Amor como este No había encontrado nunca jamás Es precisamente Porque tú me amaste primero A ti te doy la gloria Que me diste este eterno amor A ti te doy la gloria Que me diste este eterno amor Solo me gustaba yo por este mundo No tenía tan siquiera a donde ir Andaba por este mundo tan improbable De repente Cristo me dio su mano y me libertó De repente Cristo me dio su mano y me libertó Amor como el tuyo No había tenido nunca en mi vida Amor como este No había encontrado nunca jamás Es precisamente Es precisamente Porque tú me amaste primero A ti te doy la gloria A ti te doy la gloria Porque me diste este eterno amor Amor como el tuyo Amor como el tuyo No había tenido nunca en mi vida Amor como este No había encontrado nunca jamás Y es precisamente Es precisamente Porque tú me amaste primero A ti te doy la gloria Porque me diste este eterno amor A ti te doy la gloria A ti te doy la gloria Porque me diste este eterno amor Amor como este Yo soy el buen pastor Yo conozco a mis ovejas Ellas me conocen a mí Yo las conozco a ellas Así como mi padre Y yo me conocen a mí Yo las conozco a ellas Así como mi padre Yo soy el buen pastor Yo mi vida Yo mi vida Vi por ellas Puedo volverlas a tomar Y darles vida eterna En aquella crueldacruz Para volverlas Para volverlas a tomar Y darles vida eterna En aquella crueldacruz También tengo otras ovejas Y a ellas Y a ellas también Debo traer Escuchar a mi voz Porque yo las quiero mucho Y todo lo que hice Y todo lo que hago Luego todo por amor También tengo otras ovejas También tengo otras ovejas Y a ellas también Debo traer Escuchar a mi voz Porque yo las quiero mucho Y todo lo que hice Y todo lo que hago Luego todo por amor Yo soy el buen pastor Yo mi vida Vi por ellas Para volverlas a tomar Y darles vida eterna En aquella crueldacruz Para volverlas a tomar Y darles vida eterna En aquella crueldacruz También tengo otras ovejas Y a ellas también Debo traer Escuchar a mi voz Porque yo las quiero mucho Y todo lo que hice Y todo lo que hago Luego todo por amor También tengo otras ovejas También tengo otras ovejas Y a ellas también También tengo otras ovejas Y a ellas también Debo traer Luego todo por amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los de tus lágrimas sembraron Con ricos higos segarán Andarán llorando Llevando la preciosa semilla Más volverá a venir Trayendo sus camillas Porque a eso fue Lo que Dios nos mandó Andarán llorando Llevando la preciosa semilla Más volverá a venir Trayendo sus camillas Porque a esto fue Lo que Dios nos mandó Recompensa del remono del cielo Por haberle servido Por haberle servido Dios enjugará toda lágrima De sus escogidos De sus escogidos Si en lo poco me fuiste fiel En lo mucho yo te pondré Si en lo poco me fuiste fiel En lo mucho yo te pondré Los de tus lágrimas sembraron Con ricos higos segarán Andarán llorando Andarán llorando Llevando la preciosa semilla Más volverá a venir Trayendo sus camillas Porque a esto fue Lo que Dios nos mandó Andarán llorando Llevando la preciosa semilla Más volverá a venir Más volverá a venir Trayendo sus camillas Porque a esto fue Lo que Dios nos mandó Recompensa del remono del cielo Por haberle servido Por haberle servido Dios enjugará toda lágrima De sus escogidos De sus escogidos Si en lo poco me fuiste fiel En lo mucho yo te pondré Si en lo poco me fuiste fiel Que en lo mucho yo te pondré Que en lo mucho yo te pondré Yo nunca imaginé Que alguien me amara tanto a mí No, cuando lejos me encontraba yo Él vino a buscarme a mí Él vino a buscarme a mí Muchas gracias te damos Señor Por la obra redentora en la cruz del calvario Que en lo mucho yo te pondré No, cuando lejos me encontraba yo Él vino a buscarme a mí Cuando estaba muerto yo Cuando estaba muerto yo en delito sin pecado Pero Jesucristo vino un día Me libertó 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 Todas las cosas bonitas que le ha dado a mi vida Nadie en este mundo Nadie en este mundo me las pudo dar Algo No, tú, 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 tú Me libertó Más Dios muesta su amor Para con nosotros En que siendo un pecador Cristo murió por nosotros Yo nunca imaginé, que alguien me amara tanto a mí Cuando lejos me encontraba yo, él vino a buscarle a mí Cuando estaba muerto yo en delitos y pecados, pero de eso Cristo vino un día Me libertó, me libertó, me libertó, me libertó Todas las cosas bonitas que le ha dado a mi vida, nadie en este mundo me la pudo dar No, no, no Cuando estaba muerto yo en delitos y pecados, pero de eso Cristo vino un día Me libertó, me libertó, me libertó, me libertó Todas las cosas bonitas que le ha dado a mi vida, nadie en este mundo me la pudo dar Gracias Jesús Mi mayor adoración es estar contigo Señor Si Aleluya Me anhelo llegar a la meta final Me anhelo llegar a la mansión celestial Me anhelo llegar a la mansión celestial Dentro de mí Dentro de mí Yo tengo una gran pasión Estaré contigo Allá en el cielo Dentro de mí Yo tengo una gran pasión Estaré contigo Allá en el cielo Allá en el cielo Dejar de luchar sería como comenzar a morir Dejar de luchar sería como dejar de vivir Dejar de luchar sería como comenzar a morir Dejar de luchar sería como dejar de vivir Y al estar en la gran ciudad Y la nueva Jerusalén Allá tristezas no habrá Que angustia ni dolor Y al estar en la gran ciudad En la nueva Jerusalén Y a la nueva Jerusalén Allá tristezas no habrá Ni angustia ni dolor Porque los procesos de la vida Nunca vinieron para destruirte Sino para llevarte a otro nivel de gloria Los procesos de la vida No se comparan con las cosas Que Dios tiene para ti Y para mí Allá en el cielo Aleluya 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 Sigamos adelante Porque la victoria es puesta Con Cristo Jesús Y al estar en la gran ciudad Y la nueva Jerusalén Allá tristezas no habrá Ni angustia ni dolor Y al estar en la gran ciudad En la nueva Jerusalén Allá tristezas no habrá Ni angustia ni dolor Aleluya Y vivimos a Él Aleluya Yo le veré Aleluya Y vivimos a Él Aleluya Yo le veré Yo le veré Yo le veré Yo le veré Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.